La temática es destino ¡Tres, dos, uno! ¡Tiempo! Cesar, qué culero tu destino Tan desafortunado que te pusieron conmigo Esa cara dice que estás perdido Me siento seguro porque sí conozco el mío Deja de gritar y mejor métele talento El destino final, papi, tus argumentos Quedan muertos, esté sediento El final de la película va a ser sangriento ¡Sangriento! ¡No mames! Me quiere hablar de la película y se murió en el trailer ¡Qué destino tan lamentable! ¡Hasta pareces el negro de carne! ¿Sientes costillas en tu vientre? ¡Entonces sin excusa! ¡Ahí viene la muerte! ¡Esta es la montaña rusa! Rapea más complejo Yo no sé mi destino Me lo dice el del espejo ¡Se lo dice en el espejo! ¡Entonces casi está aquí y sigues perdiendo el tiempo! ¡Esta es la montaña rusa! ¡Esta es tu mala suerte! ¡La cara que la disfruta! Sí, tu destino es vivir de las palabras ¡Pero no dentro de las batallas! ¡Es campeón internacional esta mamada! ¡Sale del país y sigue sin lograr nada! ¿Yo? ¿Lograr nada? ¿Has visto de lo que hago un evento en las batallas? ¡Tú sientes que rapeas porque las clavas! ¡Yo siento que rapeo porque mis mentejes se aman! ¡Si cada quien sus rap y sus putos intenciones! ¡Tu destino es ir a show! ¡Es mío competir con campeones mamón! ¡A ver tus oraciones! ¡Si quieres un duelo de líneas y de canciones! ¡Yo quiero un duelo de canciones! ¡Pero no creo que me destino con esos pobres renglones! ¡Tu destino que lo voy a cumplir! ¡Es competir con campeones por eso estás aquí! ¡No! ¡Lleve la nave! ¡Es tu destino! ¡Supersónico! ¡Sobre el sonido! ¡El destino de campeón! ¡Me lo repetí! ¡Sigue soñando Mr. Cometín! ¡Diez! Frente a los jueces! ¡Venédico de los jueces en 3, 2, 1... ¡Pasa! ¡Pasa! ¡Un aplauso para la presa!